Listo. Ponemos título general en nuestro cuaderno, configuración electrónica. Para lo cual, pues, debemos recordar algunas cosas, algunos aspectos. Lo primero que recordamos es cómo se ve el átomo. Recordemos que el átomo para nosotros se parece un poco a este dibujo, a este gráfico. Hay un núcleo donde está el protogíneutrón. Esto conforma el número de masa. Y alrededor, alrededor de este núcleo, ¿qué encontraremos? Encontraremos la nube electrónica. Encontraremos al espacio de los electrones. Se está moviendo. Están ahí. No sabemos en qué lugar específico, pero pues están ahí. Y están ahí específicamente zonas de probabilidad llamadas orbitales. Justamente sobre esos orbitales es que gira toda la sesión del día de hoy. Entender, pues, en qué tipo de orbitales se puede montar un electrón. De acuerdo a los orbitales, qué propiedades puede dar ese electrón. Entre otras cosas más. Bien, pues, apuntamos en el cuaderno. Eso sí se copia la definición. ¿Qué es la configuración electrónica? Vas a apuntar. Como nos señala ahí, la configuración electrónica viene a ser el ordenamiento de los electrones en los diferentes estados energéticos de la nube electrónica. Si recordamos el concepto de modelo atómico que planteaba Rutherford, Rutherford nos decía en su tiempo que los electrones se movían de forma circular y nada más. Después de él vino Bohr. La idea que, pues, Bohr planteó y de las que se quedó hasta el modelo actual es que los electrones están basados en estados de energía. Que gira, sí, pero gira, pues, de acuerdo a un nivel de energía. Y, pues, esa idea se mantiene o se conserva hasta el día de hoy. Salvo que, pues, Bohr decía que los giros eran el índiclo circular. O sea, actualmente los giros son un poco más complejos, ya que son giros de tipo cuántico. Ya la próxima semana, posiblemente, me estemos viendo números cuánticos y entendamos un poco más de ese mundo. Por otra parte, pues, estos electrones que están, como hemos dicho, en estados energéticos van a estar distribuidos en toda la nube electrónica. Todo esto es fácil. Y van a estar asociados a tres palabras. Niveles, subniveles y orbitales. ¿Verdad? Estas son niveles, subniveles y orbitales. Bueno, creo que así va a ir empezando. Abre su cuadrito inímica y apunta al título de configuración electrónica. Van a apuntar. Van a apuntar ahí. Entonces, esto es la configuración. Un ordenamiento en niveles, subniveles y orbitales. Para lo cual, nosotros haremos, ya más adelante, la regla de neumotipnia. Con el 1, S2, S2, S6 y todo lo que siga dispuesto. Apuntas, comienzo. Y les pasamos a las siguientes definiciones. Que muchas definiciones con este tema, por cierto. Algo que señala, ya que vamos apuntando todavía, es que no solamente los electrones tienen un ordenamiento peculiar. También lo tienen los protones en el núcleo del átomo. Sin embargo, pues dentro del núcleo no hay mucha interacción con los demás elementos. Es por eso que más se le da prioridad en esto a los electrones. De los protones no se dice mucho su configuración interna. Pero a contar de que sí la tienen. A contar de que sí la hay. Bien. Asumiendo que no tienen, pues tampoco están las definiciones. Pasamos a la siguiente parada. Los niveles. Estos son los niveles de energía que se contemplan a la actualidad. Del 1 hasta el 7. Estos niveles pueden ser representados también por letras. Si podemos, vamos a un momento y leemos lo que es la palabra capas. Pues las capas hacen referencia, pues, a los niveles. Entonces, apúntese el cuadro también, por favor. Apúntese el cuadrito. Entonces, los niveles de energía van a establecer para los electrones, para los electrones, a qué nivel nos encontramos. A qué nivel, pues, tenemos presente. Dentro de cada nivel, haz de cuenta, pues, que son como pisos. Dentro de cada nivel hay subniveles. O sea, hay espacios menores. Entonces, en este caso, el nivel 1 tiene a su nivel 1S. Luego, el nivel 2 tiene a los 2S y a los 2P. Por parte, el nivel 3 tiene al 3S, 3P, 3D. Y luego, la capa N, o nivel 4, tiene al 4S, al 4P, al 4D, al 4F. Similar en el 5, tenemos, pues, al 5S, 5P, 5P, 5D y 5F. En el 6, o capa P, 6S, 6P, 6D. Y en el 7 están 7S y 7P. En teoría, puede haber nivel 8, nivel 9, nivel 10. Sin embargo, en la realidad, en base, pues, a los átomos que existen, a los elementos que existen, el límite de los niveles se encuentra en 7. ¿Y por qué? Bueno, verás, si bien es cierto, los electrones pueden llegar hasta niveles 8, 9 y 10. Eso depende de la cantidad de electrones que se tenga. Y sucede, pues, que la cantidad de electrones depende, de cierta manera, con la cantidad de protones que se tengan. Recordamos que en la estructura atómica, la cantidad de electrones es igual que la de protones. Tienen 50 protones y, pues, aproximadamente, o específicamente, tienen 50 electrones. Así que, pues, como tal, si nosotros tenemos un límite para los protones, los electrones también tendrán dicho límite. Y, de hecho, eso es lo que pasa en la realidad. En la realidad, pues, la cantidad, la cantidad de protones tiene un límite. El núcleo atómico, a cierta cantidad de protones, pierde estabilidad. Lo que lo vuelve, de cierta manera, imposible sobrepasar un número exacto de protones. Más o menos, por encima de 110, 112, la cantidad de protones en el átomo es demasiada. Que, pues, no, no se mantiene estable. Y, pues, demarca un límite de lo que son los núcleos atómicos. Y, por ende, un límite de electrones. Por ello, aunque los niveles de energía puedan seguir hasta el 8, 9 y 10, como en la realidad, los electrones no van a superar cierto número. Pero, debido al núcleo atómico, pues, se maneja hasta el nivel 7. Este nivel 7 como tal. Bueno, ustedes, cuando lo han notado, pasamos entonces a comentar sobre estos subniveles. Cada uno de estos subniveles, hace un momento, como te dije, que el nivel es como si fuera un piso. Los subniveles como si fueran cuartos. Ya, dentro de estos cuartos hay tipos de cuartos, ¿no? Entonces, señor de cuartos, yo no voy a pasar en el siguiente caso. Señor, hablando con calma. Entonces, dentro de cada subnivel, bueno, en los subniveles, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Pueden ser de cuatro tipos los subniveles. Pueden ser del tipo S. Pueden ser del tipo P. Del tipo D. O del tipo F. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Hay diferentes cosas. Uno de lo que se destaca es la forma. La forma de los subniveles, pues, S, P, D y F, es muy distinta. Vamos a ver en breve, pero es muy distinta. Segundo, o segunda diferencia que tienen estos subniveles, es la cantidad de electrones que pueden almacenar. Porque, ojo, esta configuración, de cierta manera, me va a dar una idea de en qué estado energético se encuentra el electrón. Entonces, basado en eso, ese estado va a variar dependiendo de en qué nivel está, de en qué subnivele está, e incluso, vamos a ver después, en qué orbital está. Ya, hombre, veremos que ahí también es un orbital. Bien, unos cuantos segundos, porque tienes que copiar el cuadrito. Esa es la primera parte que se copia, ya, pues, no se preocupe. Esa es la primera parte que se copia. Apunta en el que no tenga listo y me avisa para, pues, pasar a la siguiente parte. Es un cuadro verde, pero debe ser de tenerlo. Entonces, mientras sigues apuntando. Recordarte que, pues, los niveles también se pueden empezar como letras. Número uno, letra acá. Número dos, letra L. Gracias. 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 Bien, pasamos a la siguiente parte Entonces aquí nos acordamos que esta configuración Es el ordenamiento electrónico en estados de energía Y que este estado de energía depende del nivel y del subnivel principalmente Ahora, dentro del subnivel, tal vez como comentábamos Hay pues orbitales, hay orbitales Tú solamente copias lo que viene a ser subnivel y número de orbitales No te completes la vida con lo que está dentro Repito, de este cuadro, de tres columnas, solo copia la primera y la tercera Entonces, los subniveles, como te señalaba, tienen pues otras divisiones más Haz de cuenta que si el nivel es un piso, el subnivel son cuartos Pues el orbital, que pues está contenido dentro del subnivel, es como si fueran camas Haz de cuenta ello Entonces, en los subniveles, que pueden ser S, P, D o F Y cada uno tiene un nombre Pueden ser el S, que es sharp El P, que es principal El D, que es difuso Y el F, que es fundamental Pues cada uno contiene a diferentes orbitales En el caso del subnivel S El subnivel S contiene al orbital S Este que está aquí En el caso del subnivel P Este subnivel P contiene a PX, PY, PZ Básicamente pues tres orbitales Tal y como señalé en esta parte Luego, el subnivel D o difuso Contiene cinco orbitales Ya los nombres no son tan sencillos como en el P Ya dicen DX, DXZ, DZ cuadrado, DZ y DX cuadrado menos D cuadrado Lo cual no tiene mucha importancia Solo llamaremos otros D Y en el caso de F, tenemos a siete orbitales Donde pues tenemos orbitales FX y Z Y todos estos demás Donde ya su nomenclatura es un poco más compleja Un poco más rarita Sin embargo, hasta donde queremos recordar Los nombres de los orbitales son hasta el P PX, PY y PZ Los D y los F, no Solamente nos referiremos a ellos como Ds Y estos como Fs Obviando pues la nomenclatura De lo que viene a ser cada orbital Lo que quiero que observes ahora Es que cada uno de estos orbitales En su encinita Tiene pues como unas flechitas Si ves, el S tiene una flechita arriba Una flechita abajo Igual en cada uno de los casos Igual en P, igual en D, igual en F Bien Esas flechitas representan electrones Representan electrones propiamente Eso quiere decir pues que en el orbital S En este orbital hay uno, dos electrones Lo mismo pasa en este orbital P Ojo, una cosa es decir subnivel Y pues el subnivel engloba a todo Engloba a estos tres orbitales Digo subnivel D Eso engloba a todos estos orbitales Pero si yo digo únicamente un orbital P Pues un orbital P simplemente es un orbital P ¿Ok? Una cosa es decir orbital P O te doy subnivel P Por lo tanto, en un orbital S D, D o F Cualquiera de esos cuatro orbitales Tipos orbitales Pues siempre como máximo Hay dos electrones Un electrón representado Como una flecha arriba Y otro electrón representado Como una flecha abajo A ver, ¿qué significa? Que esté hacia arriba Que esté hacia abajo Y una diferencia De cierta manera El que tenga una flecha hacia arriba Ya lo veremos con más profundidad En números cuánticos Significa pues que el Electro como tal Tiene un giro antihorario Bueno, disculpa Un giro, sí, sí, antihorario Y si fue una flecha hacia abajo Pues sería más bien un giro horario como tal Entonces, es una de las cuestiones Con los, con las flechitas Entonces, recuerda Esas flechitas que representan Representan electrones Eres, supongo que tenemos Descopias el cuadrito Es chiquito, ¿no? Entonces, te repito Te recalco, ¿no? Los electrones están en estados energéticos ¿No? Cuantizados Según pues la teoría actual Son siete niveles de energía Reales Reales Que existen Estos son sus subniveles Para cada nivel Y dentro de cada subnivele Hay orbitales Estos orbitales Que están todos acá Luego de ello Entonces, como hemos contado En la parte anterior Pues cada uno de estos orbitales Trae como máximo Dos electrones Si todos los orbitales Llegaran a estar completos Pues se cumpliría que En ese Como máximo Hay dos electrones ¿También se copia esto? Pues sí Si puede también Se anota Se copia Apúntalo ¿No? Entonces, como máximo En el subnivel S Tenemos dos electrones En el subnivel B Como máximo Hay seis En el D Como máximo Viene a haber Lo que es diez Y en el F Como máximo Viene a haber Lo que son Catorce ¿Ok? Catorce Bien Al ponerse Cuento Chiquito Una más Pequenito No voy a temer Mucho Pero cuando comentamos Hace un rato Del giro antiorario Y horario Por los sectores Es un giro Pues peculiar Es un giro cuántico Lo que se llama Como tal Y ya la próxima semana Posiblemente No calculo mal Lo estaremos viendo A detalle Profe Pensé que Hoy día habría Otra vez Tormenta No Dije que era Un tema raro No tenía Por qué Haber Otra vez Fue algo Fortuito Y ahí Pero no es Que vaya a pasar Todos los días O sea Profe En cien años No es Quien sabe Profe Si pasa todos los días No No es algo Fortuito Van a ver Su próxima Tormenta Cuando tengan Cincuenta años Cuando tengan Sí Infarto Infarto Bueno Sí Profe ¿Usted qué edad Va a tener De cincuenta años? Vamos adelante En el tema Se nos va El tema es muy Muy largo Vamos en la Advertida Seis de cincuenta y seis Así que seguimos Dentro de los Subniveles Como le dije Están estos orbitales Los orbitales Del tipo Char Tienen una Forma Circular Los orbitales Del tipo B Principales Tienen una Forma de Como fueran Dos lentejitas También llamados Principales Por su parte Por su parte Pues los orbitales Del tipo D Los difuso Tienen una Forma de Cuatro Espacios De cuatro Lóbulos Y los del Tipo F Los fundamentales Pues Poseen una Forma un poco Más Compleja Ahora Eso viene a ser Un solo Orbital No pienses que Aquí estaba Todo Es un solo Orbital Para que pues Veas todos Los orbitales En conjunto Tenemos este Pequeno Graficito Aquí tenemos Solamente Abones Si ahora Yo pongo Aquí los P Este es Un sub Nivel P Este sería Para nosotros Lo que viene a ser Un orbital P Y el P Y va a ir A la Izquierda Vamos a ver Este es el P Y Ya y el P Z va a ir Arriba y abajo Exacto Entonces Si juntos Los tres P X El P X P Y P Z Conforman A toda La zona De probabilidades Una pelotita No Zona de probabilidades De lo que es Un subnivel Lo mismo pasa Con el D En el caso Del D Ahí están Los cuatro Lóbulos Eso sí No entiendo Profe Eso de ahí Sí No entiendo Y entonces Cuando vamos Juntando Todo Forma Un subnivel Más Complejo Ojo Que los últimos Dos Otra vez Sí Profe Profe Cuando ponen Esa cosa de menos Es más separado Cuando ponen Esa cosa de menos Es más separado Si va uno por uno Tiene una forma Un poco más Más diferente Ya cuando Todo se junta Conforma Todo lo que Venece De su nivel Lo mismo En el caso De F Su forma Cuando juntamos Todos Pues conforma Todo el espacio De F Es un poco Más complejo Porque cada Uno puede ser Un poco Diferente Este es Un orbital F Pero Este también Es un orbital F O sea Por este Es distinto Parece un Chupón Pero pues También viene a ser Un orbital F Otra forma De orbital F Pues lo tenemos Aquí Un cambio De inclinación No es que todo Pero en conformación De todo esto Tendremos El Nivel O bueno Subnivel F Entonces vamos Para la definición De orbitales Que si vamos a copiar Esto lo apuntas Entonces sí Que son orbitales ¿Qué es un orbital? Como tal Pues un orbital Que está dentro De un subnivel Que está dentro De un nivel Pues para nosotros Vienen a ser Regiones Donde hay Mayor Probabilidad De encontrar Electrones Ojo Un orbital No es Una región Geométrica No es un espacio Pues Típico No Son zonas De probabilidad Recordemos Que según El principio De incertidumbre Que pues Conforma El modelo Atómico actual Tú no puedes Conocer Exactamente Donde está El electrón Sino que pues Tienes la probabilidad De donde podría estar Justamente Eso es el orbital Una zona De probabilidad Donde podría Estar El electrón Y en este orbital Como máximo Como máximo Se puede tener A dos Electrones Por lo cual Se puede Suscitar Tres casos Caso uno Que el orbital Este vacío Este vacío Que pues En esa zona De probabilidad No haya Un electrón Caso dos Que el orbital Este semejiente Donde pues Haya Un electrón Presente Y Caso número tres Que el orbital Este lleno Justamente Con dos Electrones Repito El límite Es dos Por Orbital Ya si tienes Males orbitales Tendrás más Electrones Y si en conjunto Tienes pues Subniveles Y más subniveles Tendrás muchos Más electrones Hasta pues Que tengas ordenado Todos los electrones Para un átomo Dentro pues De estos orbitales Subniveles Y niveles Vas apuntando A esa definición Y en breve Pasamos A las siguientes Leyes Otras cosas Que demarcan La configuración Listo Recordar Que es importante Los apuntes Del día de ayer Solo unos cuantos A mí me dos apuntes O tareas La semana Pasan De ahí Cuando ves Tu liberta El segundo Demestre Tú lo has puesto B otra vez Cuidado Bien Listo Ahora fue algo Vamos a la siguiente parte Es la regla de Mollier O regla del servicio Sopa de fideos Sopa de fideos Nunca hemos trabajado Lo que trabajamos con la hemotenia Es la peruana, la patriótica La autóctona Que es nuestra hemotenia para recordar Toda esta regla Ahora, esta es nuestra configuración Electrónica a grandes rasgos Que tiene todo el ordenamiento De lo que viene a ser Lo que son niveles Hasta los niveles Asimismo tiene a los subniveles Y pues todo esto se va a enunciar En un orden específico Primero se comienza con 1c2 Luego se continúa con 2c2 Con 2b6 2c2 Y todo el orden que corresponde Como vemos Tenemos lo que ya venimos trabajando Después de hace un buen tiempo Que viene a ser pues Unas iniciales Para cada uno De los subniveles Que corresponde Esto lo copian Pues Más que todo La hemotenia El cuadrito No porque lo vamos a estar viendo Todo el rato Va a estar en contacto En constante Pues aplicación La hemotenia Si vayan apuntando Hay varias hemotenias A contar Una pues es la sopa de fideos La cual no me gusta Otra es la patriótica Hay otros cambios Un día mi primo me contó Una que no me gustó Hay varias hemotenias O que las hemotenias Son estrategias Para recordar ciertas cosas Puede ser una canción Pueden ser palabras Nombres Pero el objetivo siempre Es facilitar La memorización De algunos pues Conceptos En este caso pues Sopa de fideos Lo voy a silenciar Por eso es sopa de fideos Vamos a dejarlo Unas y micro Este muchacho Listo Nada más sopa de fideos Betado Entonces La gente del interno Dicen gracias A lo voy a vetar Acá temen en el chat Nada Pues es sopa de fideos Ahí Entonces En esta parte pues Acotarlo Con esta hemotecnia Con esta hemotecnia Como tal Tenemos todo esto Se copia Sí Estoy diciendo Que la hemotecnia Se copia La hemotecnia Se copia Y mientras copian Antes que me olvide Vamos a ir pasando Lista De mi olvido Aparte Todo esto es de lista Vamos llegando por acá Segundo Somos 14 Vamos a llegar Asensio Nicolás Presente Nicolás está presente Teri Presente También Alexa Está presente Dan Franco También Adrián Igual Piro 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 No lo veo por acá No Falta Yuriko Presente Renzo Presente Que es el presente Yoshua Yoshua Esta otra vez Qué raro Qué ahora pasó con Yoshua Ay Cielo Presente Franz Presente Luz Igual Santiago Igual Quieren también Luz Igual Y Akemi A ver Qué raro No está aquí Vamos por Que está Por And Bien Entonces Ahí tenemos Esta Hemotecnia Como tal Donde Como dije Cada Inicial Representa Pues Ahora Parte De esta Configuración Electrónica O De la Regla De Moliar Pasamos a la Siguiente Parte Unos Cuantos Segundos Bien Esta configuración O esta regla Moliar Se basa pues En tres principios El primer Principio Es el denominado Principio De Que dice aquí Pues depende De dos Factores Depende De lo que Viene a ser El nivel Y el Subnivel Ahora ¿Cómo Identificamos Sobre el nivel Y el Subnivel A ver Cuando tú Tienes Este espacio Aquí te están Contando Dos cosas Uno El nivel Que es el primer Número Que tú ves Lo segundo Que te están Contando Es el Subnivel Que viene a ser Pues El S Por lo tanto Cuando nosotros Tenemos Esta parte De la energía Relativa En el caso Del subnivel El subnivel Como tal Se puede representar Por un número Esto ya es parte De números cuánticos Pero pues Tienen Con influencia También aquí El subnivel Pues S Se puede manejar Con el número C El subnivel B Se puede manejar Con el número Uno El subnivel D Se puede manejar Con el número Dos El F Con el número Tres Por lo tanto Si obtuviera Lo siguiente Cuatro S2 Cinco P6 Tres De diez Pues para Cuatro S2 Más también Arotando este Ejemplo Para cuatro S2 Su energía Relativa Sería Cuatro Cuatro Que es su Nivel Más cero Este cero Por parte De lo que es El S Lo de un aquí Este S Tiene el valor Cero Sumas Y tienes Energía Relativa De igual Con el 5 P6 Este 5 P6 Su energía Relativa Sería como Un 5 Por parte Del nivel Más Un 1 Por parte De lo que es El subnivel Que te da 6 Bajo Esta lógica Y ya Noto De estos Ejemplos Para que Ya no es Tu puntito De intervención Te pregunto ¿Cuánto Sería La energía Relativa Del 3 D10 Manejate Con los ejemplos Y con la tabla Que está En la parte Izquierda Energía Relativa En 3 D10 Correcto Adriana Muy bien No sé También Santiago No Muy bien Te sobra Ah Es último Sí Santiago Correcto El último Yuriko Correcto También Recordar Suma El valor Del nivel Que es el numerito Que tienes adelante Y Para ese siguiente Número Checas la tabla Si es S 0 Si es P 1 Si es D 2 Si es F 3 Y con eso Saca Lo que es La energía Relativa Correcto Luz Correcto Maricel Ahí más Entonces lo comentamos aquí En esta parte Pues el 3 D10 Tiene como valores Pues 3 Por parte Del nivel Y 2 Por parte De su nivel D No Recordemos que aquí Su nivel D Valor 2 Por lo tanto Su energía Relativa Es 5 Ahora Entonces Este principio Nos comenta Nos comenta Que pues Cuando nosotros Hacemos el ordenamiento Este De la regla De Molian A medida que Tú vas Avanzando La energía Relativa Siempre va a ir Aumentando Por ejemplo En este caso Para el 1 S2 Su energía Relativa Viene a ser Pues 1 Más 0 O sea 1 Si ahora Pues tú Comparas De esta línea Aquí tiene su energía Relativa Pues 3 Más 2 Igual a 5 Si sigues Pues bajando En esta configuración Vamos ahora Por este 6 D En este 6 D Su energía Relativa Sería como 6 más 2 Lo que sería 8 Entonces Este ordenamiento No es un ordenamiento Porque a ver Vamos a poner acá Flechitas A ver qué pasa No Tiene su fundamento Justamente En lo que acabamos De comentar Con el principio De Aufbau Y las energías Relativas Vamos a poner Nos gusta Y vamos a ir Algo más Es algo más Una pequeña notita En la parte inferior Que me ha faltado Notar Son por acá Nota De color Amarillo Nota Fondo claro Fondo claro Te da algo en cuenta ¿No? Si me contiene Es un fondo claro Tus letras Tienen que ser oscuras A mayor Energía Relativa Por acá Monota Se tiene Menor Estabilidad Y viceversa ¿Qué significa esto De estabilidad? Veamos Cuando tú tienes algo Que es pues muy energético Siempre De cierta manera Su estabilidad Está muy comprometida Debido pues A la alta cantidad De energía Que tiene No es muy estable Y cuando Hoy señalan La palabra Viceversa Se refiere Que pues La mayor Estabilidad Electrónica Se da Justamente Cuando la energía Es baja Eso quiere decir Que pues El 1S2 Que es el que Tiene menor Energía relativa Viene a ser pues La zona electrónica De mayor Estabilidad Electrónica Y en contraparte La región Menos estable Sería la que está En los niveles 7 Más o menos Donde está La mayor cantidad De energía Y se pasa Esa palabra Estabilidad Donde más adelante Veremos que hay Ciertos conflictos Con la configuración Ciertas anomalías Bien Vas apuntando ¿O a qué me has apuntado? Me comentas Pues 8 y 40 Pero tan rápido Se ve el tiempo Amor Principio Principio de exclusividad De Pauline Este es otro principio Este principio Nos cuenta Nos dice Que en un mismo átomo No pueden existir Dos electrones Cuyos cuatro números cuánticos Sean iguales Al menos No se llama Deben diferenciarse Por un número Espí A ver ¿De qué trata Esto Pues de números cuánticos? Verás Cada uno De estos electrones Pues aparte De tener Un nivel Un subnivel Y un orbital Pues puede estar Pues puede estar Referenciado Por un conjunto De cuatro números cuánticos Los números cuánticos Que veremos A mayor profundidad Así que Así posiblemente Pues Son números Que como si dijéramos Te dan una dirección Una dirección Tal cual Una dirección Que te indica Nivel Subnivel Orbital Y sentido de giro Básicamente A gran error Vamos a ponerlo aquí Para este caso Yo tengo El siguiente Número cuántico Dos Uno Uno Un medio Y Su vecino Del costado El que está A su costadito Pues tiene Como números cuánticos Dos Uno Uno Y menos Un medio A más detalle Lo vamos a ver Siguiente Y hace Pero lo que me interesa Aquí con este Principio de Inclusión De Paulín Es que pues Los números cuánticos De los electrones Dentro De un mismo Átomo Dentro De un mismo Átomo Pues deben ser Todos Diferentes ¿Ok? Cada electrón Debe tener Su propia Peculiaridad Ya sea De nivel Subnivel Orbital O en última Estancia Sentido De giro ¿Ok? Entonces básicamente Es lo que nos Comenta Paulín No es de los Más importantes De los tres Principios Pero bueno Es el que toca Es el que toca Entonces vas apuntando Más que todo La parte de aquí La parte de aquí La parte De bajito Es opcional Si te queda tiempo Pero me interesa más Esta parte de arriba ¿No? En un mismo Átomo No puede existir Dos electrones Cuyos cuatro números cuánticos Sean iguales Al menos Como señala Se debe Una pequeña Diferencia Por lo menos En el espino Vas apuntando Y simplemente pasamos En la siguiente zona No puede existir Bien Asumiendo que lo tienes Vamos a dar Solamente La parte de aquí Os vamos a ir Al siguiente principio El tercero Este es lo que Es prácticamente todo Con ejemplo Y toda esta cuestión El principio De máxima multiplicidad De punto Quizás Uno de los más importantes Dentro de estos tres Nos dice Nos establece Lo siguiente Establece Que los electrones Al distribuirse Nos señala Ahí En orbitales Degenerados Se trata De obtener El máximo Número De electrones Desavariados A ver Aquí hay un montón De palabritas nuevas ¿Qué es Un orbital Degenerado? Un orbital Degenerado Para lo que Viene a ser química No es pues Un orbital Baleado No, no, no Un orbital Degenerado Viene a ser Un orbital En el cual Bueno Vamos a olvidar Varios orbitales Los cuales Comparten La misma Energía Relativa Por ejemplo Este Px Este Px Como tal Es del nivel Dos Con su energía Relativa Sería Dos más Uno Pues Tres Lo mismo Pasa Con el otro Orbital Que se encuentra Aquí Es exactamente La misma Energía Relativa Entonces Tres Degenerados Ahora Como fuera Lo que te interesa Saber a ti Es que Dentro de un Subnivel Tienes dos Orbitales Y cuando se procede A hacer el llenado De electrones Porque necesitamos Hacer eso Cuando Procedas a llenar Electrones Tienes que Distribuir Siempre lo posible Uno Por uno No dos Por dos Uno por uno Primero Uno para Px Uno Uno para Px Uno para Px Entonces Esta es la manera Correcta De llenado De orbitales Uno 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 No vas a llenarte Porrazo Un orbital Dejando pues De vacíos A otros Un establece Primero Llenas Un electrón Si te sobran Electrones Vas hacia el siguiente Orbital Y luego Hacia el siguiente Orbital Uno Por uno Como tal Pero no Todo Todo Por razón Uno por uno Y ahora Otras Esas Para Comer Un electrón Un electrón Gracias. Bien, continuamos. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos principios son? Son tres. Aupao, en la energía relativa. Pauli, en los números cuánticos. Y Jun, lo que viene a ser electrones desaparecidos. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Esto no se copia, simplemente de parte visual. ¿Dónde tenemos? Para S1, aquí puedes indicar que este exponente nos indica la cantidad de electrones presentes en el subnivel. No lo hemos señalado, pero acá lo comentamos. Este exponente es la cantidad de electrones que yo poseo en un determinado subnivel. Entonces, parte de su nivel S, tenemos solo un electrón. Ese electrón va aquí. Listo. Y acá tenemos dos, ¿no? Tú llenamos un electrón. Como no hay otro espacio, aquí llenamos el segundo electrón. Ojo que siempre se llena primero hacia arriba nuestro electrón. Nuestra flechita hacia arriba. Bueno, en este punto hay dos cosas que señalamos. Si el electrón se encuentra solito, lo llamaríamos nosotros electrón desapareado. Más bien, si el electrón se encuentra acompañado o viene en parejita, serán electrones apareados. Entonces, ya dos apareados. De uno, desapareado. No, hasta ahora lo comento nada más. Vamos ahora con la oposición P1, P2 y P3. Entonces, para el primero, tienes un solo electrón que se va a distribuir en un solo orbital. Recordarte que su nivel P tiene tres orbitales P. PX, PY y PZ. Y ya se completó. No hay nada más que el A. El siguiente. Llenas un electrón y por multiplicidad de uno, llenas el segundo electrón aquí. Siempre tratando de llenar o poner un electrón a todos los posibles. Cuando tienes tres, pues uno, dos, tres. Va llenando de esta manera. Uno, dos, tres. Si es que fueran cuatro electrones, ya no tres, pues llenaríamos de esta otra forma. Uno, dos, tres. Y el cuarto, pues regresa al inicio, pero hacia abajo. Lo mismo cuando sean cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Regresa al inicio y pues continúa otra vez el ordenamiento. Y si son seis, similar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es así como se van llenando o ordenando los orbitales. Para el caso de los orbitales D y F, la idea va igual. El igual movimiento es en adelante breve. Bien. Pasamos a la zona de configuraciones de cada elemento. Vamos con la primera parte. Esto se copia, pues... Sí. Entonces, vamos a ver si se van a copiar. Algunos son largos, otros son cortos. Pero ya hemos visto lo público. Entonces, carbono seis. Dado, pues, su forma de este núcleo, recordemos que son núcleos, pues este carbono seis tiene, pues, seis electrones. Seis protones, seis electrones, porque no hay carga. Por lo tanto, cuando vamos a ir a la configuración, vamos saliéndonos de la regla de Salus, o la hemotecnia, ¿no? Según la hemotecnia, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, sí, soy peruano. Este es el primer aparte. Números cortos. Entonces, ponemos otros. Uno S2, refiriéndose al primer S, más hasta ahí dos electrones. Dos S2 para el segundo S. Y lo que sería dos P a la dos, ¿no? Para lo que viene a ser el P, tal como corresponde. Bien, Adriana, bien, Marisiel. Y con esto, pues, el contador llegaría un valor de seis. Valor de seis. Profe, ¿por qué no le ha puesto este dos P6? Se acarice, ¿no? Acarice dos P6. Se pone, pues, en base a lo que necesitas. Si tú pones acá dos P6, ya llegaste a diez, ¿no? Te has sobrepasado de lo que corresponde. Entonces, ¿vas copiando eso? Pues, sí, vas copiando ese primer caso. Vamos a ver hacia el siguiente caso, lo que viene a ser el león, ¿no? Nos guiamos igual de esta primera parte de la hemotermia. Sí, soy peruano. Soy un número chiquito, ¿no? Y partes, ¿no? De igual manera. Vas con lo que viene a ser uno S2, refiriéndose a la primera parte del cántico. Luego, dos S2. Hacíamos cuatro electrones. Y rematas en lo que sería dos P6, ¿no? Como corresponde. Maricielo y Adriana. Y último, de igual manera, tenemos otros trece electrones. Bueno, como ya son trece, podemos ampliar el cántico, ¿no? Si soy peruano, soy peruano. Vamos a ver, pues, lo que se requiera. Y tendríamos aluminio trece. Uno S2, ahí tienes el número. Activa dos electrones, todavía no llegas al trece. El dos S2, del siguiente cántico. Dos P6, dos P6, activas, pues, diez. Este conteo siempre lo tienes que tener aquí, en tu red. Vas avanzando, dos, o cuatro, o diez, y sigues avanzando. Como todavía no llegas al trece, continúas con el cántico. Sí, soy peruano, soy. Soy, tres S2. Ahí está, tres S2. Más doce. Y aún te falta uno más. Ese uno más, ¿cómo lo completaría? Lo saben, pero que aún es tu notita de intervención. Ojo que es trece. Chega ahí, pues, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda? Coroctoriana, cerca el grico. No es exactamente el final, ahí hay que corregir esa parte final. Pero por igualidad. Además que tenga como termina, alta. Ahora sí, Coroctor Ibrico. Corre. Entonces, también James. Esto está bien por el siguiente, ¿no? Después del tres S, sigue, pues, otro P. Y te lanzas tres P, uno. Y terminas el conteo de trece, como tal. Bueno. Listo. Entonces, esta es la configuración para, pues, casos pequeñitos, ¿no? Que varían, pues, entre el uno hacia el dieciocho. Eletones, pues, cantidades bajas, no tan altas. Entonces, puso tu hemotecnia, o tu regla de sarros inmediatamente, si tienes a la mano. O ya con el tiempo, de frente nada más, ¿no? Si me hemotecnia, si nada, de frente vas a la configuración. ¿Cuántas? Unos cuantos minutos, bueno, segundos. Entonces, pasamos a la siguiente pátano, siguientes elementos a configurar. Bien, ya terminé de copiar por acá. Unos cuantos segundos, sexta. A ver, que ustedes van a copiar. Pasamos a la siguiente pátano. Pasamos a la siguiente pátano. Bien, tenemos esta parte. Nitio, oxígeno y fósforo. Esto no se va a copiar, porque son tan bien cortos. Eso solamente lo resolvemos juntos. Para el primero, pues, es más sencillito. Tienes solo tres, ¿no? Si haces tu cántico, tienes... Sí. Sol. Pero, bueno, te pones una parte y puedes usar todo, ¿no? ¿Entendrías acá? Sí. Tienes el 1, C2. El soy. Pues, 2, S1. Lo remataría con eso. Corrento, Adriana, Maricielo, James. Vaya, te va a ir con su participación. Para el ocho, ahora, inténtalo. Y, pues, si quieres, te peas todo o solo te peas el final. ¿Ok? Te puedes tipear solo la parte final de lo que configuraste. Corrento, Yemos. Jato, Maricielo. Corrento, Arianna. Muy bien. Pero, si quieres, puedes tipear como respuesta en el chat lo último o todo. Depende de ti. Depende de ti. Lejo tu criterio. Entonces, configura si me cuentas cómo termina o todo. Depende cómo es que te. Oxígeno, 8. Vamos a los 3, alguien más. Verificar, Yurico. En lo posible, el P puede llegar hasta 6. ¿Ok? Dependiendo de la configuración, el 6 puede modificarse. ¿No? A 4, a 2. Pero el tope es 6. El tope es 6. No se puede llegar a otro nivel si antes se hubiera alcanzado el tope. ¿Ok? Entonces, verificar, Yurico. La otra parte de la arena. Ya, ok. Voy a correr toda la arena. Cuéreo también luz. Ahora sí. Está mejor. Está mejor. Correcto, Yurico. Además, con sus configuraciones. Y bueno, que le voy a poner antes de intentar. Más que otra cosa es intentar. Te planteamos ahí. Tendríamos 1, C2, por parte de lo que viene a ser el oxígeno. Luego, continuamos con 2, S2, 4, siguiendo, pues, el orden. Luego, continúa 2, P, 4. Tiene un total de, pues, 8. Total de 8. Recordad, no puedes pasar hacia el siguiente subnivel sin antes haber alcanzado. El tope, ¿no? Entonces, acá, 2, 2. Y ya, pues, el limitero, pues, hasta 4. Debido a lo que alcanzaba también. Bien, seguimos ahora con el amigo Fosfor, ¿no? Misma historia, ¿no? Tienes acá CISO de programa, por si acaso amplías esto. Otro CISO de programa. Y me cuentas. Configuramos, pues, y me cuentas en qué pueden terminar. Correcto Maricelio, correcto IEPS. Sí, listo el viadra, no se preocupe. Estaba listo. Está validada. Así me configurando. Ahí está, correcto luz. Así termina, como corresponde. Como dije, ¿no? El interno me puedes escribir o todo o solamente el final. Ambos es válido. Bueno, son los problemas. Es 15. Ojo que es 15, Santiago. No son 14. Es 15. Correcto IEPS. Ojo que esto, la configuración es medular para todo lo que viene. Lo que es cuántico, lo que es tabla en periódica, lo que va a ser el enlace químico. Todo depende de que configuremos bien. Entonces, tenemos el piso siguiendo, después que el tiempo se nos vaya. Entonces, digamos, 1S2. Ahí vemos dos electrones. Entonces, 2S2, ahí van los otros 4. Aún me faltan 11, ¿no? Entonces, sigo configurando. 2P6, ahí arriba el límite. Está en 6. Seguimos 10. Continuamos ahora hacia el siguiente su nivel. Lo que viene a ser 3S2. Y activamos 12 electrones. Podríamos completo, lo que vienen a ser los 15. Y finalmente acá serían 3P3. ¿Cómo se puede corregir? Un error de tripeo. Pero no hay problema, se corre el resultado. 3P3. Y este el contador, 15. ¿Cómo corresponde? Listo. Ya estaría configurado. Entonces, ¿qué podemos ir comentando de aquí, no? Para lo que es el litio, un elemento, pues, pequeño, solo existen dos niveles de energía. Para lo que viene a ser el oxígeno 8, pues, también son dos niveles de energía. Pero en lo que es B, ya vamos viendo que el elemento es un poco más grande, ¿no? Tan grande tampoco, pero pues eso medianamente. Y aquí hay uno, dos, tres niveles, ¿no? Hasta el nivel 3 posee el amigo fósforo 15. Dicho esto, pasamos a hacer la siguiente ronda, que viene a ser cobalto y potasio. Vamos a hacer el cobalto, entonces vamos a hacer el potasio diferido. A ver, el cobalto tiene 27 electrones. Entonces, partimos de 1S2. Si usamos remonteña, pues, podemos poner aquí un cántico un poco más largo. Sí, soy peruano, soy peruano. Soy de peruano. Es como un recoratorio de las letras, más que todo. Y vamos al rato. 1S2, activas 2. Luego, 2S2, el segundo cántico. Activas 4. Un poco de 27 todavía. Luego, 2B6, llegaste, pues, ya a 10. Luego, 3S2, llevamos 12. Todavía nos llega a 27. Luego, lo que viene a ser, pues, 3B6, ya llegando a esta letrita. Vamos a 18. 4S2, llegando a la siguiente letra, que viene a ser, pues, 20. Luego, 3D7. Y con esto se cumplen, pues, los 27 electrones buscados, ¿no? Los 27 electrones buscados como tal. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27. Siempre puedes verificar lo que han planteado con tu hemotecnia, ¿no? Si soy peruano, soy de, ya está, cumplió. Eso es como, pues, un pase para cuando son elementos un poco más grandes, ¿no? No es chiquito ni tanto, pero cuando es grande, ahí puede haber un error, ¿no? La memoria a veces falla o, pues, le hiciste mal el cuadro. Entonces, haz tu hemotecnia como, pues, para revisar. Bien, ya tú te cargas del más chiquitito, del potasio 19. Yo tengo interno y hay respuestas. Vamos a ir pues validándolas. Ah, el bíblico, correcto. El luz, correcto. Maricielo, verifíquelo por si acaso. Ahí lo voy a corregir todavía en su terminación. James, correcto. Correcto. Porque arriba creo que estaba dejando a los tres del otro anterior. Correcto, James. Casi, casi, Adriana. Verifíinte la parte final, más que todo, Adriana. La primera parte está correcta, pero la parte final es la cuestión. No, Francia, fue demasiado. Hay que verificar ahí, Francia. No, exactamente, Maricela, te voy a tener que chequear. Valide con su motete, ¿no? Sí, suelo, peruano, y se cumple todo, ¿no? Si algo no cumple, pues hay que coger. Ojo que el conteo es hasta 19, ¿no? Hasta 19. A medida que va se basando, recuerda, mentalmente lleva la cuenta, ¿no? Vamos, dos, vamos, cuatro, vamos, diez. O si no, de forma más, no, el tiempo lleva la cuenta, no habría problema. No, exactamente, Francia, todavía. Veamos. Tenemos 1S2, el arranque con el que todos manejamos. Luego, según la misma tenía, sigue el S. Pues 2S2, llevamos cuatro. Luego, sigue el B, sí, suelo, pero bueno, como tal, 2B6, hasta y más diez. Ya vamos a la mitad, prácticamente. Luego, 3S2, ¿verdad? Luego, 3S2, ¿verdad? 3S2, un corresponde, ya llegamos a 12. Continúa, continúa, otro B, que pues será 3B6, que más dieciocho. Estás a solo un valor. Y, pues, el siguiente valor sería, pues, 4S1, ¿no? Uno, porque, pues, con eso ya se completan los diecinueve que se están buscando para este elemento, ¿no? Y no tendría que ser configuradito. Y, pues, si lo conforme con el cartel de seguridad, esta zona, pues, de intermedia, de veintisiete y diecinueve, es una cantidad un poco más grandecita. Después, vamos a hacer el siguiente. ¿Pueden pasar? No, puede pasar. El D-minimás es el ámbito de D-min. Pero, no hay problema. Copiamos D-min y pasamos hacia los siguientes. Vamos a hacer un poquito más grandes. Ahora, volviendo, que el tiempo no me va a alcanzar. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, lo ideal es que vayas avanzando junto con tu hemotecnia cuando ya empieces a complicarse. Si tienes desarros a la mano, pues, es sencillo. Pero si no, pues, es mejor, pues, ir paso a paso con mucho cuidado. Entonces, este numeral, que es el área de 68, y es un elemento un poco más grande, más cuajado, sería, pues, de esta manera. Primero que nada, 1S2, ¿no? Por si acaso, pues, manejas arriba de tu hemotecnia, más número grande, usas el cántico un poco más grande también, ¿no? Diríamos, sí, soy peruano, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú. Entonces, como guía, para las subniveles, más que todo, tú vas avanzando, 1S2, luego 6S3, te lanzas, 12S2, estamos lejísimos, 68, seguimos por acá, seguimos P, 2P6. Como ideal, te aseguras con todo el número alto, 2P6, luego 3S2, que es la siguiente parte del cántico, más 12, luego vas con otro P, que será 3P6, que ocurre, que es lo que es 18, seguimos lejos, pasamos al siguiente, que es el 4S2, vamos en esta parte, todavía seguimos lejos, porque vamos en 20, vamos con el primer D, que este D, pues, aparece con 3, 3D10, llevamos 30, cerca de la mitad, pero lejos todavía. Bien, seguimos con lo que es 4P6, el siguiente P, otro S, pues, será el 5S2, 5S2, luego continuamos todavía, ¿no? Porque vamos 38, seguimos aquí, tienes 4D10, llegas a lo que es 48, aún estamos lejos, vamos con el 5P6, llegamos a 54, ojo que pues hasta acá, nos da el cántico, así que seguimos acá. Soy de Perú, se fue de Perú, ¿por qué se fue? Seguro Mano Castillo, Mano Teico, no lo saben, pero se fue. Entonces, con esto, continuamos, ¿no? Estabas en P, sigue otro S, 6S2, llamamos 56, continúa, ¿no? Después de S, sigue el F, y en este F, para que llegue a 68, la diferencia es 12, y pues S2 es el que cabe, ¿no? Recordar que, pues, el P tiene como tope 6, el S tiene como tope 2, el D como tope 10, y el F como tope 14. Entonces, esto es lo que nos corresponde al Herbio 68. Bien, me voy a poder sacar el interno, vamos a ver quiénes estuvieron cerca, quiénes lo intentaron, que fue, pues, James, que fue Luz, que Uribeco también lo intentó, Mani, si yo lo terminé, ¿cuál lo intentó? Y ahora también lo convierto. Entonces, aquí tenemos para el Herbio 68, su configuración como corresponde, con lo cual nos completa 68 electrones. Recuerda, pues, en este caso, la cantidad de niveles no viene definida por el final, viene definida por el número mayor. En este caso, tienes nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y nivel 6. Nivel 6. Sí. No. Otra vez le decimos, ¿por qué se hace? Le pregunto, ¿has perdido por qué seguir a talón? Pasanotando, vamos a apuntar. Pasamos al siguiente, no que nos quede de tiempo. Pasamos. Para magnetismo y diamagnetismo. Va copiando esta parte, va copiando. En breve lo comentamos. Pasanotando. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo no le queda un rayo ahorita? Entonces, el paramagnetismo y diamagnetismo. Lo que es paramagnetismo se va a dar cuando un elemento contenga electrones desapareados. ¿Qué significaba electrones desapareados? Pues electrones que de cierta manera, de cierta manera, pues vienen solitarios, ¿no? Los orbitales vienen de a uno, de a uno. Entonces, cuando como tal tengamos nosotros un elemento donde sus orbitales estén semillenos, ojo a las palabras, no estoy diciendo vacíos, sino más bien semillenos o incompletos, tendremos un elemento paramagnético. Por otra parte, si tenemos un elemento donde todos sus electrones, donde todos sus orbitales están llenos, pues nosotros comentaremos que es un elemento diamagnético, ¿ok? Paramagnético con orbitales semillenos. Diamagnético con orbitales, pues, llenos completamente a tope. Termino esa pregunta, y en breve pasamos a la siguiente parte, que es casi la parte final. Gracias. Gracias. Continuamos. 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 En lo imposible. Bueno. Vamos. Tenemos aquí tres configuraciones. Configuración para lo que es el argón, para lo que es el carbono, y para lo que es el magnesio. En los tres casos, propiamente, tenemos la terminación. Se va a sobreentender, se va a sobreentender, por favor, que todo lo que esté antes de lo que es el terminal, todo lo que es el negrito, pues, se conforma de orbitales llenos, ¿ok? Se va a sobreentender esto. Lo único que podría tener orbitales semillenos o orbitales para analizar es la parte final, el remate. Por lo tanto, vamos a ir contando en cada uno de los casos. Yo tengo tres P6, ese tres P6, cuando yo expando los orbitales, cuando analizo los orbitales, pues, se puede apreciar que en el caso del P, estos tres orbitales están llenos. Tenemos justamente los seis electrones, uno arriba, otro arriba, otro arriba, y los otros tres correspondientes hacia abajo. Por lo tanto, como todos los orbitales están llenos, esto es día magnético. Por otra parte, en este 2P, estos tres orbitales, cuando yo lleno los electrones, pues, este 2 solo se reparte uno y uno. Como podemos ver, hay orbitales incompletos, hay orbitales, pues, semillenos. Entonces, por lo tanto, esto será paramagnético, como corresponde. Por otro lado, en el caso del S, cuando yo analizo este orbital S, solo el final, pues, aquí tengo dos electrones, uno y dos. Entonces, ¿completo el orbital S, por lo tanto, será llamado día magnético? Pues, este día magnético, de manera sencilla, tú lo verificas cuando en la parte final llegas a lo máximo posible, que aquí es tres P6. Si no llegas de manera práctica a lo máximo posible, tú ya puedes afirmar que el elemento es paramagnético, ¿no? Por ejemplo, acá terminaba el 2P2, este 2 no es el límite, no es lo máximo que puede llegar ese P. Por lo tanto, directamente planteas tu paramagnético. De manera, pues, similar, en el caso del S, yendo un poco rápido a esta parte, tenemos, el S, su configuración termina en 3D10. Profe, el tope de D es 10. Entonces, si alcanzas el tope, el valor máximo, tú puedes ir comentando que eso ya es día magnético. En el caso del silicio, este P no llega a lo que es el 6, no llega al máximo. Entonces, tú puedes señalar aquí que es paramagnético. Si llega a su tope, día magnético. Si no llega a su tope, pues es paramagnético. En este caso, el 4S1, este de acá, no llega a su tope. Por lo tanto, será, pues, para nuestros fines paramagnético. Vean, esto ya lo compré, es el diferido. Y algo que se denle aquí va a ser tu tarea. ¿Pero que va a haber tarea? Pues sí. La tarea, pues, viene de la mano de tu propio libro. En tu libro, específicamente, en este sector, en la 1 del capítulo 1, en el capítulo 6, en el capítulo 1, propiamente, hay algunas cositas para completar. Entonces, esa va a ser tu tarea de hoy. En el capítulo 1, como tal, pregunta 1. Entonces, vas a ir configurando de acuerdo al numerito que tienes. Tienes numerito 2, configuras 2. Tienes numerito 10, configuras 10. Tienes numerito 20, pues, configuras 20. Son solo 10 casos pequeñitos nada más, para que sigas familiarizándote con lo que viene a ser, pues, configuración electrónica. Así que vamos por hoy. Terminamos unos minutos antes, ya que, pues, el vecino sigue rompiendo su casa 7 meses después. ¡Qué insoportable sujeto! Pero ya que, hasta aquí llegamos. Si no tienes libro, pues, solamente lo atrapás al cuaderno. Los que aún no tengan libro, que no sé por qué no tendrían aún, ya estamos en la segunda semana, lo hacen en el cuaderno, ¿ok? Sin más, me doy. Que tengo un buen día a diferencia de mí. Y pues, doy. Hasta la siguiente vez. Chau, chau. 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 Chau.